Hola a todos, estamos aquí en Dante's Inferno, seguimos donde lo dejamos El capítulo anterior fue un poco corto, pero bueno, vamos a ver qué tal va este He estado aquí investigando un poco y mirad, aquí hay una fuente que no había visto Y creo que, vale, una moneda, perfecto para mi body Y creo que ahora mismo, ya nos quedan pocos capítulos en sí Nos quedan pocos, a ver, qué es eso, qué es eso, qué es eso Creo que cae, cae un fuego, cae un llama, ¿qué pasa? ¿Puedo hacer yo algo contra eso o no? A ver, vale, hay que esperar, cuando caiga eso hay que esperar No, no se trata directamente No, 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Me ha matado? Me ha matado Tengo que coger la fuente Sí, tengo que coger la fuente, vale No sé por qué me ha matado eso así de primerazo Vamos a ver, vamos a ver qué ha pasado aquí, que no me estoy enterando muy bien Vale, a este bicho lo mato Vamos a ver si tirando las cruces hacemos algo Vale, ¿era pegándole a esto? Sí, creo que sí Sí, no lo entiendo Seguramente era pegando a eso, no hay otra forma Vale, momento de luchar y con quién Dante, ¿qué pasa conmigo? Vale, ¿qué tenemos por aquí para pegarnos? Por ahí no podemos pasar, por aquí sí A ver, tenemos vida Vale, hemos matado este árbol primero Vamos a coger la vida Aunque no sé si es buena idea de dejarla porque no sé qué pasará después No podemos ir por ahí, por ese lado No hay aquí ningún condenado, ni nada No, vale Vale, vale, perfecto Vamos a ver No, 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 no No, 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 no Madre mía Vale, vale, vale Paso de ir a investigar y morirme Ya si tenemos que ir por ahí, iremos A ver qué tenemos por aquí Vale Aquí va a haber pelea de la dura, creo No Hostia, esto no me gusta nada Esto no me gusta nada Venga, vamos a intentar hacer algo 15 hits Vale, que no me den, que no me den mucho Que no me den mucho Lo bueno es que puedo gastar un poco de magia Pero, claro, no, no puedo No puedo estar aquí gastando mucha magia Porque Como veis, cada vez que cogemos una fuente No se regenera del todo, como la salud Entonces Vamos a ver qué podemos hacer Madre mía, lo que cuesta matar a esta bicha Así que ya me están bajando Vais, estos cabrones Venga Ahora qué Ahora qué Ha muerto Do Vale Voy a acabar toda la magia Por no saber qué tal Bueno, vale No pasa ni medio No pasa ni medio Estamos vivos Estamos vivos Que es lo importante Venga, morir Poco coñazos estos bichos Vale Fuera Vale, y aún así me siguen dando No tenía que haber cogido la vida todavía Tenía que haberla dejado ahí Pero por ansias, por gumias Bueno, no pasa nada Más adelante tendremos vida Si no, pues se repite Se repite la muerte Se repite cuantas veces Moogamos No pasa ni medio Esto Quieto 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 Venga Se pone a hacer combos Y se queda solo el colega Vale Ya hemos matado al primer bicho El primer bicho era duro A ver qué nos espera ahora Que estamos en la violencia absoluta Estamos en el bosque de los suicidios Así que cuidadito Ahora entiendo Vale, vale, vale Si me pongo a pensar un poco Pues claro Los árboles esos Hacen que te suicides ¿O qué? Vale, vamos a ver A qué desgraciado nos encontramos aquí Pietro Della Vigna Pietro Della Vigna No sé Canciller del sacro emperador romano Ferérico II Que no consiguió defender el honor de su amo Fue encarcelado Y arruinado hasta quitarse la vida Lo absolvemos Lo castigamos Vamos a castigar Veníamos castigando a todos Pues castigamos a todos ¡Pum! Hasta luego socio Castigados todos Vale Si me hago una segunda ronda Pues Eh, se ha caído No sabía que se caía adelante Vale Vamos a coger primero esta fuente Seguro que estás preparado Para lo que viene ahora Pues espero estarlo Porque si no Me van a dar palos por todos los lados Vale Que tenemos esto Vamos a coger primero Lo primero Primero el gumio Primero el gumio Eso lo sabéis todo muy bien Y ahora ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué se hace con esto? Se tira para atrás Vale ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo llevamos a algún sitio? No estoy entendiendo muy bien ¿A dónde hay que llevarlo? Pero puede que sea por aquí Supongo que será Subiendo, ¿no? Igual primero debería Igual primero debería ¿Será para eso? No, no sé Oh, vale No, no, no No voy a guardar todavía Bueno, todos estos árboles Son cabrones O sea que Cuidadito No hay que matar a los árboles Que nos hacen suicidarnos Porque si no La liamos Vale, y estamos aquí ¿Qué estamos? ¿Dónde? ¿Estamos donde hemos empezado? Creo que sí Creo que sí Dante Pasa conmigo, colega Pelea, pelea de la buena Pelea de la buena ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No, no, no ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien tengo que matar? A ver Va A ver Van Como cayendo cosas No me estoy entrando bien Ahí de lado y lado No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Me vamos a matar Me van a matar Me van a matar Me he muerto Me he muerto Me he clavado Me he clavado la cruz De Beatriz En todo el pecho Todo el pecho Tengo que ver ¿Qué podemos hacer ahí? Vamos a ver Estamos aquí Eso Ha bajado Tengo que Vale, sí Tengo que Evidentemente Tengo que darle Fuera Vale Eso es en lo que fallé Antes Que no No le había dado A vosotros Fuera Y tengo que estar pendiente Que seguramente vuelva a bajar Y Hacernos Todo el lío Vale Fuera Si Va a volver a bajar Lo he dicho Vale Madre mía Colegas Pero espérate un momento Toma Para ti Toma Para ti Mira que guapo Ese combo Nada Tranquilo Tranquilo Amiguito Venga Vamos a matar Rápido Hasta luego Como me encanta Ese combo ¿Vuelve a bajar esto? No De momento no Vale Hay que estar atento Al árbol este Que no vuelva a bajar Venga Fuera Si es que Si es que En teoría Ya estamos En la recta final Joder Y bajan Vale No se si tengo Que gastar Más magia A ver Vamos a ver No Primero nos encargamos De estos Que Que no 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 Es difícil Matar a estos Pequeñajos Joder Pero hay que estar atento De los combos Que nos hacen Estos Cabrones Aquí el problema Son los grandes Y el árbol El árbol Sobre todo El árbol Como baja El árbol Nos la puede Llegar Muy guapa Puma Vale Nada Nada No pasa Ni media No pasa Ni media No quiero gastar El modo Espartano Este El modo Furia Este Que tiene Con el L1 R1 Por si Porque ya estamos En la recta final Y seguro Que Me toca Algo Chubo Entonces gastarlo Ahora mismo No me apetece Eso si Le voy a tirar La esta de padre Pumba Toma En el aire Y ya está Castigado Me encanta Ese combo Rápido Fácil Y sencillo Pero amigo Vale Este es un poco Más Coñazo El combo Pero Igual De efectivo Vale Baja El árbol Si baja De nuevo Agavete Socio Vale Ya está No tienes Piedad ¿Quién es esta? Cuando el alma Abazona un cuerpo Del que se ha Desarraigado Minos la juzga Y la envía Al séptimo círculo Allí Florece Crece como un nuevo Brote Sin alma Solo Joder Esa es su madre Su corazón No pudo superar La fiebre Era demasiado Frágil A ver Que pasó En realidad Se suicidó Amigo El padre La maltrataba O algo así La culpa es mía No tuve suficiente Palabra para protegerte Podrás perdonarme Yo debería Madre Como he podido perderlo todo Algunos Hombres Cambian Hijo Otros se convierten En el hombre que fue El hombre que desean ser Beatriz Era todo lo que tenía ¿Cómo pude traicionarla? Es muy tarde Por picha brava Perdón Pero aún queda tiempo Para ella Absuélveme Perdón a su madre Perdón a su madre Debes salvada Beatriz Ella es inocente Vale Salvo a su madre Has encontrado Frutas del suicidio Vean la pantalla De una jornada Vale Con esta Frutas del suicidio Tante lanzó una fruta Para traer De un árbol Solo Y aturdó A los enemigos Cercanos Me gusta Ah vale Ya sé lo que hace Esta movida Castigado Empezamos a castigar gente Ahí estoy sin esto Vale Lo de la fruta Es un stun Que está muy guapo Ahí Todos stuneados Stun y ulti Ya sabéis Ahí Stunead Y en el aire Coleguito Cogemos a uno Y lo reventamos Pum Pa ti Molaría que Es que lo cortamos Pero No es un plan Que le podemos lanzar A nadie Venga En el aire Joder Me ha andado Venga Estuna Muerto Castigado Consechador de almas He ganado un trofeo Eso me gusta Madre mía De la que me salvó Eh Si me había olvidado Si todavía tenemos El árbol De este cabrón Ahí A ver A ver Se me había olvidado Pero el árbol Sigue por ahí Solo falta que Baje ahora Y me la lie Pumba Madre mía Que guapo Ese golpe Hay momentos De epicidad En este videojuego Que me encantan No es mal juego Me está gustando Un montón De hecho El siguiente Que quiero jugarlo Es el Bayoneta Bayoneta No sé No sé Que tal será O el nuevo Devilman Que hay O también Tengo visto Ahí El Tomb Raider Que salió Hace algunos años El nuevo De Eh Como pero por aquí Ah vale Por ahí Perfecto Tenemos algo Aquí por los lados Creo que no Creo que no Vamos a ver Donde llegamos Virgilio Coméntame Cuéntame amigo Y creo que hasta aquí Este capítulo Se puede emplear No se puede emplear Violencia Contra la deidad Negando En el corazón Ya está Sosivo Cierto Claro Aquí residen Aquí residen Los siete reyes Que asediaron Tebas Ellos no Tienen Esa Venganza Ahora Procura esquivar Las arenas Mantente Cerca De los árboles Vale Se pierda Virgilio Pues yo creo que Arenas Abominables Yo creo que Vamos a dejarlo Por aquí Yo creo que Vamos a dejarlo Por aquí Y contigo Nos vamos En el siguiente Vídeo Espero que os haya gustado Este No quiero hacerlos Muy largos Ni mucho Mucho rollo Este me ha parecido Perfecto Y nada Os dejo a todos Un saludo para todos Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta luego